Y señores estamos aquí otra vez para el partido que estábamos esperando El partido de la fase 2 del grupo 1 de la fase 2 del clausura señores Cristal universitario, ya estamos por encima Hay que alejarse más, pero no se ha ganado nada Hay mucha gente que me quiere diciendo Ya han ganado este partido de campeones, que campeones Tenemos que esperar al ganador del grupo B y jugar esa final Primera final de clausura y luego llegar a la final nacional Por favor hermano, vamos al Sporting Cristal Juega dos santos, ojo pestaña y ceja que viene con Fistur Comenzó el partido, vamos al Sporting Cristal a ganar hermano Fuerza Celeste, la raza Celeste Parece que la U ha comenzado con ganas de atacar Cuidado, vamos Solís Solís que nuestro arquero titular ha vuelto Solís, gracias Franco por lo que nos salvaste en los partidos pasados Y la U, detalle, está jugando de negro No sé si es un detalle especial por la coyuntura del país Pero bueno, el partido pasado también la U inició atacando bastante Ahora parece que quiere iniciar igual Cristal tiene que dominar el balón como siempre Uy, 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 qué pase son, qué pase son Uy, chocó Carvalho con Canchita parece Reclama, uy, Canchita ha quedado mal Y señores, se viene cuidado la contra terrible de la U Se viene cuidado la contra terrible de la U Cuidado, gracias a Dios lo desaprovecharon Pero viejo, uy, qué terrible choque entre Canchita y Carvalho Pues ambos equipos han tenido jugadores golpeados Ambos equipos han mandado a calentar a jugadores Va a ser un partido que va a sacar sangre, sudor y lágrimas Va a cuidar la U, va a cuidar la U por la derecha Ay, Dos Santos cabeceando Siempre peligroso ese men Siempre peligroso, por favor Ay, Marchand, la primera que tiene Clara Y la primera, no sé, hermano No sé, es cuestión de gustos Hubiera preferido a Christopher Imprecisiones en Cristal En casi 10 minutos de Imprecisiones en Cristal Parecía que la estaban teniendo Universitario bastante intenso Pero creo que ya está comenzando a bajar la mano Te diría que en Cristal Se siente la ausencia de Corozo, eh Te diría que en Cristal se siente la ausencia de Corozo Ya no veo a Cristal atacando tanto por izquierda Como normalmente siempre Siempre ha generado en todos los partidos daño por izquierda Ahora veo que siempre están tratando de ir más por la derecha Por el lado de Marchand Y no, no hay mucho El árbitro no cobra ninguna falta Me gusta, me gusta porque deja jugar Pero ojalá que no llegue a la injusticia Ay, qué buen pase Concha su madre Gol de Dos Santos Gol de Dos Santos Gol de la U Ah, qué buen pase Le metió Chiquitín Qué buen pase Le metió Chiquitín Coño Ese Chiquitín me tiene loco Cada vez que un hincha de la U Me pregunta Jan, qué te parece el equipo de la U Quién es el mejor jugador de la U Yo le digo A mí Chiquitín No, pero Howard no Chiquitín hermano Chiquitín es un pendejo Mal, mal, mal No se la leyó Loyola Un gran pase a la espalda De los centrales De lateral Y ya estaban vencidos Ya estaban vencidos Gran gol de universitario Bien hecho Merecido Casi 20 minutos Casi Porque hubo un momento de descanso Casi 20 minutos De presión Exhaustiva Exhaustiva De parte de Ay, qué mal quedaron De parte universitario Y ahora vamos a ver Si se relajan O van por más Si van por más Nos fregamos Si se relajan Podemos tener una opción Ah Estamos Cristal cero Universitario uno Informó Ah, yo no No he dicho mi marcador Yo creo Antes de que inicie el partido Y lo pueden ver En muchas redes sociales mías He dicho que queda Dos a uno Para Cristal Por el momento Se está cumpliendo Vamos a ver qué pasa El jugador de Cristal Piensa que le hacen falta Y ya está levantando la mano Y deja de correr Hermano No se va a cobrar nada El árbitro Deja jugar nomás Coño Y la U Está siendo Lo más inteligente Que puede hacer Después de meter un gol Tenerla Marchan Hermano Marchan No sé Viejo No sé Hay un huevón Solo un huevón De todos mis seguidores Ni siquiera se decía El seguidor Que me dijo Jan No sé Deberías hablar de Marchan Así No sé qué No sé cuántos Primero Yo no he matado a Marchan Pero ahora Lo que sí he hecho Es una crítica a Marchan Me parece que es criticable Su trabajo en Cristal No sé hermano Hasta ahora No 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 lo veo de titular Y ahora está de titular Y le está yendo mal a Cristal Se viene la contra Se viene la contra Emanuel 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos Calcaterra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calcayuca Yucaterra! ¡Hermano! ¡Ya está el empate! El nuevo papá Calcaterra Se pone la pelota ¡Se pone la pelota aquí ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Este empate! Vamos con fe y alegría Como los colegios Error en salida Universitario Y lo aprovechamos Emanuel Herrera Velocidad Pase al medio Calcaterra en primera Calcaterra en segunda ¡Y gol! ¡Señores! Estamos En Sporting Cristal 1 Universitario 1 Informó ¡La coche su madre! ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡Uy! ¡Emanuel solo contra Carvalho! ¡Qué pasesón! ¡Le metió Cazulo! ¡Se tuvo que recuperar Bien Carvalho! ¡Señores! ¡Hay córner para Cristal! ¡Señores! Acabó este primer tiempo Disputadísimo Más de lo que me gustaría Pero yo sé que Para hinchas Que no tienen sentimientos Inmersos en este partido Debe de ser Un muy buen partido ¡Señores! Por favor Segundo tiempo Un golcito más de Cristal Y me voy tranquilo hermano Y obviamente Sin goles de él Aún más ¡Qué gol tan cojudo hermano! ¡Qué gol tan cojudo hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó viejo? Un córner Un tiro de esquina O sea ¡Cualquier huevada! ¿Qué carajo pasó? De Corzo Como siempre Luchando ahí ¿Qué chucha pasó? Ponme la repetición O sea Ni siquiera la estaba viendo bien Porque puta ¿Qué daño va? Están ponchando A Chávez A Calcaterra ¿Quién chucha es el responsable? Ponme la repetición A ver Tiro libre largo Cabezazo adentro Pero Solís Se queda ¡Ve y puñetea huevón! ¡Echa su madre men! ¿Quién es que lo coge? Merlo Lo tiene cogido No Madrites Johan Johan que no lo coge A Johan Madres que no lo coge El tipo Y Solís Que no sabe si salir O no salir ¡Qué estupidez! Yo no quiero haber acertado Mi marcador Pero al revés De un gol tan estúpido Estúpido hermano Sin ningún mérito Más que el de no renunciar Al balón Estupidísimo señores Estupidísimo Lo de Cristal Y si lo pierde Este partido Bien perdido Por imbécil Concha su madre Estamos Cristal 1 Universitario 2 Informa Concha su madre Solís Hermano ¿Qué mierda te pasa Solís Weón Carajo Solís Salió Solís Por favor Para los que no están viendo O no están viendo Las imágenes Acaba de salir Solís Dándole A un jugador Marcado la pelota Y casi se la roban Weón Por favor Solís Dos errores En un partido No Dos no Ha entrado Cristófero Olivares Y Persiliza Creo que En un partido Tan caliente Esperemos Que hayan entrado Bien ¡Gol! ¡Gol! ¡De Christopher El sacudito Olivares! ¿De el sacudito O de Persiliza? De Persiliza Creo ¡De Persiliza! ¡Sube vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persi! El cambio ¿Por qué? Porque el profe El profe peladiño ¡Mira cómo le brilla Esa pelada Hermano! ¡Cómo le brilla! Puso el empate Sabía que tenía que entrar Persil Y Christopher Y entraron Y cambió la weá ¡Cambién a esa cara De comiso! ¡Mírense! ¡Increíble! ¡Señores! ¡Qué buen centro De Kevin Sandoval! ¿La bajan quién? La baja Emanuel Y golazo Señores Estamos de Sporting Cristal 2 Universitario 2 Informó La concha Su madre ¡Ay Herrera! ¡Ay hermano! ¡Casi la mete Viejo! ¡Emanuel la puta! ¡Casi! ¡Maldición! Se acabó El partido Señores ¡Qué intensidad Maestro! ¡Qué partido! Yo creo que El partido De la Liga 1 Por el dramatismo Por todo Y señores Ha sido un empate Creo que justo Ya sabes Si te ha gustado Este video Puedes darle like Suscribirte Compartir Y darle a la campanita Para cuando yo suba un video YouTube Te aviso Y nunca te pierdas Uno de mis videos También puedes seguir En mis redes sociales Facebook, Instagram Y TikTok Como JanUwe El único lugar En donde yo contesto Es en Instagram Así que escríbeme en Instagram Te voy a contestar Y este video Llega gracias a los miembros Premium del canal Que pongan una mensualidad Para ver estos videos Que son unos cracks Me apoyan económicamente Ellos son Mariano-3381 Juan Carlos Requejo Josh JBC Junior Medino Celada Y Chris Zavala Muchas gracias cracks Por ser miembros premium Son los mejores Y ahora si Me voy Cuídense ¡Chao, chao!